Envía Señor tu Espíritu a renovar la tierra Aleluya, Aleluya, Aleluya Envía Señor tu Espíritu a renovar la tierra Aleluya, Aleluya, Aleluya Bendice al Señor alma mía Señor y Dios mío inmensa es tu grandeza Qué numerosas son tus obras Señor La tierra llena está de tus criaturas Envía Señor tu Espíritu a renovar la tierra Aleluya, Aleluya, Aleluya Si retiras tu aliento toda criatura muere y vuelve al polvo Pero envías tu Espíritu que da vida Y renuevas el aspecto de la tierra Todos cantan Envía Señor tu Espíritu a renovar la tierra Aleluya, Aleluya, Aleluya Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas Ojalá que le agraden mis palabras Y yo me alegraré en el Señor Envía Señor tu Espíritu a renovar la tierra Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya